La Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, realizó una investigación integral en contra de una organización criminal que opera en el estado de Sinaloa, dedicada principalmente a cometer delitos contra la salud. Derivado de diversas diligencias ministeriales, se obtuvo del órgano jurisdiccional la Orden de Cateo en tres inmuebles ubicados en la ciudad de Culiacán, los cuales eran utilizados por el crimen organizado. Dichos cateos se ejecutaron en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, Policía Federal Ministerial y un grupo de peritos donde fueron asegurados 123 mil pesos en efectivo, dos vehículos y cuatro armas de fuego. Asimismo, los tres inmuebles y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa correspondiente. Gracias por ver el video.